La relación entre Shakira y Gerard Piqué no deja de generar polémicas, ya sea por canciones indirectas en redes sociales o en este caso, declaraciones sobre el pasado del futbolista que siempre encuentran la forma de robarse los reflectores. Esta vez, la cantante colombiana reveló detalles de cómo era la relación del exfutbolista español con uno de los directores técnicos, Pep Guardiola, y lo mal que lo pasó en esa época de su vida. El país compartió las declaraciones de Shakira durante su causa por posible fraude fiscal y en ellas la ganadora de 5 Grammys confesó, Gerard tenía una relación bastante complicada con el Barcelona, con Guardiola tenía una relación super tensa de te vas tú o me voy yo, era una situación que lo hacía sufrir muchísimo. Asimismo, quien hoy se rumora es la nueva pareja del piloto británico Lewis Hamilton, señaló que esos problemas también se trasladaban a la relación que tenía con Piqué. Nuestra relación era muy turbulenta, era un dragon can, porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite, era todo un trotamundos y él tenía que cumplir con un horario. Sin lugar a dudas, Gerard Piqué y Pep Guardiola son dos referentes del barcelonismo, juntos lograron un total de 14 títulos donde destacan las dos Champions League.